Su fin te esperamos. Estrellas más. Los precios son totalmente populares. 60, 40 y 25 pesos. ¿Escuchaste bien? 60, 40 y 25 pesos. Ven y pásate un domingo increíble con tu familia. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre. No falte. Y vamos a la gran final. Aparece el experimentado rudo número uno de la comarca Merro. Para ser pareja con la nueva figura de la perna de Occidente como lo es Palacio Negro. No lo pierdo usted de vista. En el trasunto aparecía otro hombre de Guadalajara, Jalisco. Metal blanco y máscara dorada. El rey de la lucha aérea. Y llegamos a la gran final de la segunda fase del torneo alternativa 2011. Y aquí tenemos a los finalistas. En el cual en la noche ya los esperan a Beto y Palacio Negro. Enfrentándose a los jadiscientes. Metal blanco. Acomparado por máscara pura. ¡Lucha! Bien amables amigos de la República Mexicana. Una caída de manos. A lo que será la finalísima. Desde que es el ser todo el más renombrado y de mayor prestigio en la República Mexicana. Y aquí tienen ustedes amables amigos a los que son los consagrados. Y con los novatos, los bisoños. Los incipientes pero de los cuatro gladiadores. Leo Reaño. El que tiene un cartel de 24 kilómetros. Es este rudazo Averno. Tiene usted toda la razón doctor Alfonso Morales Averno. El gladiador que viene desde la colonia Jardín Balbuena. Ya le quiere quitar la máscara. La máscara dorada aparece el movimiento cinematográfico y televisivo del Dolin. En la patada por parte de Palacio Negro. Averno está esperando. Ahí justamente en la parte de atrás. En el pasillo de las celebridades. El pasillo que conduce a los vestidores. Doble equipo tanto de Averno como de Palacio Negro. Máscara dorada está rezando a todos sus dioses. Un hombre que debutó a los 17 años aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que ahora se ha convertido en un joven experto de estas líneas. En un joven que ha aprendido perfectamente todos los secretos y las tablas luchísticas. Viene desde todo lo alto. Metal Blanco. Buena manufactura en el castigo. Puede saltar en cualquier momento. Lo va a hacer en este momento. Mortal impresionante. Alfonso Morales Galeno. Enorme metal blanco. Sensacional amables amigos. Y ahora nada más. Palacio Negro jugándose a la vida. Reaño que estamos viendo el día de hoy. Algo increíble. Así es mi queridísimo doctor Alfonso Morales. El Palacio arribándose. Pero ojo porque viene el niño maravilla. Este que es máscara dorada. Torre de control. Permiso para despegar. Un sonso afirmativo. Vuelo, vuelo, vuelo. Impresionante. Fenomenal lo que acabamos de observar. Estos gladiadores están jugando la vida. Observamos en primer plano averno y a su pareja. El Palacio Negro. Al fondo todos los aficionados de primera fila. Aparece ahí este hombre contando como si fuera director de orquesta. El tirante espetó de Miguel. Vaya manera de juzgarse la vida de estos gladiadores. Buscando el triunfo. Buscando la gloria, la fama. Ahí está Averdo. Y viene Bascara dorada. Está la tercera cuerda rebotando. Una cazadora para después intentar esto. La rana. Ahí lo tiene ya. Uno. Dos. Cuéntale, tirantes. Muy lento en ese conteo el tirantes. Bueno, pues haciendo de las suyas. Ahí está el tirantes. El tirantes, Marandrín. Está dirigiendo la zamba. A ver, a ver, a ver. El tirante está haciendo nada. Está diciendo, aterrízalo. Ay, doctor. Observen al palacio rebotando desde la tercera. El toque de espalda. Revisa el tirantes. Uno. Dos. Uy. Dos punto noventa y siete. Es lo que muestra el cronómetro de Mau Medina y de Alberto Guerra Guerrita. Y este duelo es el que todos en la Arena México queremos observar. Estos gladiadores son auténticas figuras y estrellas allá de la Arena Coliseo de Guadalajara. Saludos uno. Y saludos aparece Averro. El hombre que debutó como gladiador profesional el 18 de octubre del año de 1995. Él nació en la Ciudad de México un 9 de marzo. Y vámonos a las acciones porque viene la deslucradora. ¡Deslucradora puede ser Mortangel! Bueno, pues ahí azotando Averro a Metal Blanco. Ahora tiene el apoyo de Paracio Negro. Viene precisamente el caliciense con este movimiento. Creo que va a realizar aquí. Tendiendo la cuerda para caer sobre la humanidad de Metal Blanco. Mientras Averro azota a Máscara Dorada. Y cuenta Tirantes. Uno, dos. Antes de la tercera palmada incorpora Máscara Dorada. No se ve hacia dónde. Tienen en contra a este hombre. Los caliciense Máscara Dorada y Metal Blanco. Un Tirantes mostrando preferencia ahí hacia Averro y Paracio Negro. ¡Cero nomás! El ataque rapidísimo. La defensa que no se deja esperar. Las cuerdas de por medio el referee contando. Pero ya se percató de esa situación. Ya nada más como algunas personas como el Dr. Morales dicen que no. Este referee no aplica el reglamento. En esta ocasión le está callando la boca a todo mundo. Qué honestidad, eh. Qué honestidad. Sí, estoy de acuerdo con ustedes pero no me creo. El Tirantes tiene el valor y no le vale. Y no le vale. Bueno, ahí está Máscara Dorada. Metal Blanco levanta los brazos al cielo. El Tirantes voltea a ver al Dr. Alfonso Morales. Lo reta con la mirada. Mientras tanto aquí aparece esa patada por parte de Palacio Negro. Quedan abrazados los compañeros. Viene Máscara Dorada. Viene Máscara Dorada. Fue en la intentona. Parecía una trampa de los rudísimos de cinco estrellas. Viene vertical invertida. Y los rudos aplican este castigo. Parece el final, Leor Reaño. Así es el toque de paldas. Uno, dos. Simplemente dos. Luces, cámaras, pero no llega la acción. El referee más honesto del planeta Tierra, el Tirantes, es el que está aquí. En el centro del campo de batalla. Y aquí observamos a Máscara Dorada. Este es el duelo. El duelo que saca chispas. El termómetro marca más de 45 grados centígrados. En esta segunda eliminatoria de la gran alternativa. Las patadas lo lleva como en el balsa. La segunda, la tercera, la segunda. Brinca la tablita. Yo ya la brinqué. Viene la sacada. Ojo porque quiere volar el metal. Quiere volar el metal. Se perfila hacia las cuerdas. Focaliza el objetivo. Directo al enemigo, Dr. Alfonso Morales. Enorme, enorme, enorme. Buena con doble ternillo. Máscara Dorada. Frente a Berdo. Y de menos para sus fanes. Rappi Quiz. Y a un puncete para enfrentar a un hombre que viene de la hermosísima. Verde de occidente a suspirar toda su grandeza. Va al arranque. Cuarentena de la tercera. Unas pinzas voladas. Enorme. Ahí está Máscara Dorada. Señores y señores. Lleva la tercera. Está llevando a Berro ahí. Una rana invertida. Uno. Cuéntale Tirantes. Dos. Oye Miguel. Lento. Muy lento. Muy lento. Este Tirantes. Se te ve el metrobuso. Qué bárbaro. Pero por Dios. Por Dios. Tiene artritis el Tirantes. Por eso en Calapa no te quieren. Eres un malandrín Tirante. Rappi Quiz. La prisa. ¿Cuál es la prisa de qué? Por Dios. ¿Qué año? ¿Qué tienes con los veracruzanos? Doctor. Acuérdate que aquí está Miguel. Sí. Pero este es de Calapa. Y aquel nación se cayó de la cuna. Y Magadanes de Orizaba. Y mi papá del puerto. O sea. No se pase de vivo. Doctor. Él viene aquí. Este que es. Ojo con Averno. Averno en el centro del campo de batalla. Pateando y quitándole la máscara. Este es el momento oficial. Oficialmente ya tenemos ganador. Doctor Alfonso Morales. Esto es para la historia. Señoras y señores. Vamos a escuchar el argumento de Leobardo Magadán. ¿Qué opinan de esta acción? Un accidente de la vida, doctor. Suele suceder este tipo de cosas. Y me atrevería a decir que detrás de todo esto hay un malentendido. Pero está de acuerdo, Miguel. Que el Pirantes hizo algo inusual, histórico. Bueno, pues ahí. Decretando la descalificación del Pirantes. Ante algo tan evidente como arrancar la máscara. Vamos a ir a la marcha de la repetición. Observen ustedes a Betal Blanco. ¡Uf! Ahí se golpeaba precisamente Betal Blanco. Venía Palacio Negro. Portaba hacia el frente sobre su paisano Betal Blanco. ¿Y qué me dicen de este vuelo? Máscara Dorada con todo. Yendo a segunda y dando a la tercera. De manera espectacular como este lance de Betal Blanco. Aquí venía el momento en el cual le estaban arrancando la tapa ahí. A Máscara Dorada. Vamos a escuchar. ¡Y por ahí lo que le importa! ¡Es un millón de enfrente! ¡Es todo un burlado público! ¡Es ese Job! ¡Viva mano! ¡Viva! ¡Siempre te lo he dicho! Siempre te lo he dicho Y aquí delante de la arena México A mí A mí me gustan los hechos Todas palabras Y ya te lo dije Cuando quieras Máscara contra Máscara Bueno pues ahí está el reto Máscara contra Máscara Máscara dorada retando A verlo Vamos a ver si responde el rumbo Sí porque La verdad el duelo está interesante A verlo es un hombre De pocas pulgas Y de una sola pieza Que se entregue a su deporte favorito Como es la lucha libre profesional Y cuando él toma las cosas De manera frontal Cuidado doctor Porque la gran experiencia de este gladiador Puede ser fundamental Pero en estricta justicia De estos cuatro gladiadores El que es el máster En el remo de la experiencia Es el orgullo de la jardín bagüena Como lo es a verlo El luchadorazo Sensacional Es un rudo completo Bueno doctor Aquí están en el centro del cuadrilátero Observen ustedes Esto es extra Esto es extra Ahí está Máscara dorada Y a verlo Le vuelve a arrancar la tapa ahí La Máscara dorada Y están ya en un terreno muy peligroso El terreno del orgullo Doctor doctor Totalmente de acuerdo contigo Amables amigos A ver Magadán A ver Magadán ¿Qué dice esta felonía? Oye doctor Es que lo está calentando Y calentando Saberlo no es de hule doctor Es de carne y hueso Y se calienta como buen gladiador No me digas como si estuviera en el polo ártico Efectivamente Y así termina Esta tremenda batalla La segunda fase del torneo De la gran alternativa Por estos hombres Que son justamente Los protagonistas en esta ocasión Esperanza Miguel Iñárez y Rodríguez Leo Reño Y queridísimo Leonardo Madelán Que fue Sensacional Vimos como se prodigaron Desde los novatos Hasta los maduros Vamos adelante Leonardo Reño Gracias Miguelito Iñárez y Rodríguez Estoy aquí Con los ganadores De la segunda eliminatoria La van a tener difícil La semana entrante Contra el último guerrero Y el escorpión Mira Yo pienso que no la vamos a tener difícil Porque la escuela de Jalisco Ha dado talento Aquí está Máscara Dorada Y ahora Metal Blanco Que está pisando aquí La Arena México ¿Cómo te sentiste En tu primera aparición En Super Viernes de Arena México? Me sentí bien Contento Pero como siempre han dicho Los de Guadalajara No se rajan Y venimos a triunfar Y esta vez Lo venimos Oye Y el duelo personal Con Averno Anda muy pasado de lanza Sí Averno Ya te lo dije A mí me gustan los hechos No palabra Cuando quieras Máscara Dorada Ya te dijo Máscara contra Máscara Aquí En la Arena México Gracias Máscara Dorada Gracias Metal Blanco Enhorabuena Vámonos al Super Viernes De Arena México Mierdes espectacular De Arena México Presenta Este 15 de abril 20.30 horas Las emociones continúan Las batallas No terminan Ven y conoce Nuestra gran función Plagada De la constelación De la lucha libre Viernes 15 de abril 20.30 horas Arena México El lugar sagrado De la lucha libre Amables amigos De la República Mexicana Estamos llegando Al final De este torneo Que nos produjo emoción Los consagrados Con los bisognos Adelante Miguel Bien Gracias Doctor Alfonso Morales Efectivamente Ya tenemos La gran final De este torneo De la gran alternativa La próxima semana